Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un vídeo haciendo evolución a oso pardo, a sirena y a brujo y bueno vamos a proceder a ello, como veis tengo a oso pardo en nivel 200, lo voy a evolucionar más que nada por los libros que me van a dar aunque como ya sabemos tiene un potencial muy grande y me ha venido muy bien esta evolución y como veis voy a necesitar consumir un héroe del altar como vais a ver a continuación, no tengo héroes en tarjeta de oso pardo y bueno a ver si procedemos a evolucionarlo, como veis tengo que consumir el del altar como he dicho y bueno vamos a gastarnos una runita, merece la pena por todos los libros que nos van a dar, 263, una pasada, muchos libros y bueno aquí tenemos a oso pardo evolucionado, está muy muy bien estéticamente, muy chulo, me gusta mucho y bueno ahora vamos a proceder a subirlo un poco porque para no bajar de poder hemos bajado de poder por el hecho de haber consumido el héroe del altar como ya sabemos y también por el hecho de tener a oso pardo en nivel 1, en nivel bajo como sabéis vamos a empezar aumentando el poder conforme vaya subiendo el nivel del héroe también y bueno vamos a intentar dejarlo un poquito subido, que esté medio decente para que no tenga un poder aceptable la verdad es que el oso pardo me gusta mucho estéticamente, está muy muy chulo y como ya sabéis os he comentado en los vídeos de las oleadas, tiene un potencial enorme yo quiero ponerle, me gustaría ponerle un dispersar o incluso un furioso, estaría bastante bien o imaginadlo con un dios de la guerra, estaría guapísimo, guapísimo y bueno vamos a terminar de subirlo un poquito, no quiero extenderme mucho con el oso pardo porque aquí no he conocido todavía el potencial, este vídeo lo grabé hace mucho tiempo y lo tenía aquí y bueno os voy a traerlo, os he juntado las tres evoluciones, no son héroes así muy top por decirlo así pero a oso pardo sí que le voy a dar uso cuando salgan nuevos calabozos por ejemplo, lo voy a probar tiene que ir bien seguro, a brujo lo utilizo en altares, lo utilizo también en campos de batalla perdido y necesitaba darle evolución porque ahora los héroes que no estén en evolución mueren muy muy fácil y creo que nos toca ya darle evolución al próximo héroe, vamos allá, ya estamos aquí en el otro vídeo lo que grabé los vídeos independientes y bueno ahora nos toca darle evolución a Sirena también para libros, como veis la tengo nivel 200 a ver, os aconsejo subir a nivel 200 a aquellos héroes que tengáis con Iluminar si no tenéis prisa también podéis subirlo al nivel 200 pero si tenéis prisa por subir a un héroe y no lo tenéis con Iluminar no sirve de nada si lo tenéis en 180 lo evolucionáis y la experiencia que le estáis dando del nivel 180 en adelante se la podéis dar al evolucionarlo y subirlo del nivel 1 al tanto en evolución no sé si me explico, con Iluminar ganáis ventaja porque os salís libros extra gratis por decirlo así por el talento pero sin Iluminar no os saquéis esos libros y bueno como veis ya tenemos la Sirena evolucionada, tenía tarjetas y no tengo que consumir nada del altar y vamos a dejarla también a un nivel medio decente como os he dicho quiero explicarme bien en esto si tenemos un Iluminar 3 de 5 como tenía yo aquí te da un 60% más de experiencia es decir cuando tú ganas un millón de experiencia te está dando 600.000 más ahí te está sacando un par de libros gratis si tú no tienes Iluminar está ganando un millón de experiencia ese millón de experiencia lo puedes usar en subirlo del nivel 1 en Evo al nivel avanzado para subirlo de nivel no sé si me explico bien no sé cómo explicarlo de otra manera la verdad y bueno como veis tenemos ya Sirena en evolución la tengo bajita, no la uso, no me parece gran cosa este herbe la verdad y como veis aquí ya tengo a brujo evolucionado os voy a enseñar ahora posteriormente el vídeo de la evolución del brujo y bueno vamos allá, vamos a ver la evolución del brujo que la verdad es que estéticamente está muy muy chulo aquí voy a recoger los libros como veis me han dado buena cantidad y bueno ahora nos toca la evolución del brujo como he dicho vamos allá vamos allá con la evolución del brujo aquí estamos ya y vamos, vamos allá joder cuánto vamos allá aquí estamos ya con brujo lo tengo en nivel 180 por lo que os he comentado no me interesa subirlo a nivel 200 para qué si no estoy sacando experiencia extra para eso solo doy la experiencia a un héroe que tenga un iluminar que ahí sí le saco provecho a esa experiencia y bueno vamos a darle unos libritos para no desaprovechar esos 60.000 de experiencia y así sacarnos un par de libros bueno nos sacaríamos un libro gratis y como veis le doy 500.900 de experiencia restante nos hace que nos den dos libritos si fuera 499.000 nos darían un libro importante esto porque un libro de 500.000 de experiencia nos viene muy bien la verdad y bueno es hora ya de darle evolución al héroe como veis tengo tarjetita no tengo que gastarme fragmentos ni héroes de altar y vamos allá estéticamente me parece que también está muy chulo el brujo el brujo se lo han currado es uno de mis preferidos junto con el oso pardo también me gusta la evolución de destructor está muy muy chula la de cupido no me fascina mucho la verdad la de Vlad sí que me parece que está bastante chula la de calavera también me gusta y bueno como veis voy a subirlo un poquito para que no se quede debajo de nivel y así poder subir poder un poquito y como que perdón que se me había ido de la cabeza también que no muera fácil en campos de perdido de altares como os he comentado antes como veis estoy bastante cargado de libros y cuando recoja los libros que me han dado por Siren eso voy a tener muchos os habéis dado cuenta de que no están bien ordenados los vídeos pero bueno el orden de los factores no altera el producto y bueno ya tenemos al brujo al nivel 120 con 49.000 de vida como veis lo tengo que revitalizar 5 y está bastante bien voy a subirlo un poquito más porque a este héroe sí que lo utilizo lo utilizo como os he dicho en altares y campos de batalla perdido y viene bastante bien aquí me han gasto los libros que me dan en misiones y ya está vamos allá hasta el nivel 140 y lo subo un poquito más y ahí se va a quedar y bueno hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado como siempre suscribíos al canal seguidme en Twitter si queréis y nos vemos ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal!